hola guamigas aquí cada día charlamos y tejemos estamos en el vídeo ya siete del belén bueno estamos empezamos por san jose y estamos ya haciendo joselillo pobre te mirar lo tengo aquí el vídeo de ayer hola es san jose será san jose ahora de momento no lo parece pero será san jose para hacer una señora pero ya le vamos a poner la barba y luego ya lo será ya será san jose si quieres empezar a hacerlo aquí tienes el vídeo 1 y ya llegarás hasta aquí claro el 24 ves buscando si has llegado hasta el 7 es que están todos los demás claro no tiene sentido no bueno a lo que íbamos que nos ponemos sí 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 pero tenemos pelo para poner que es un contento vamos lo graban que grabar si es que le cuesta yo lo pongo a grabar y le cuesta un rato a ver ayer empezamos a poner el pelo le pusimos un dedo imaginaos los dedos que nos queda vamos a llegar hasta aquí ya veréis antes de si antes de seguir poniéndole pelo le voy a ajustar estos que ya que lleva ya aquí porque de esta manera dices hay mira tampoco me queda tanto me queda todo esto y luego los demás bueno no lo sé bueno empezamos desde el inicio punto y se acabó dónde está la medida mi medida que la tenía desde ayer aquí rondando sí bueno desde ayer desde hace un ratillo yo todavía es viernes para mí ya sabéis que estoy de fin de semana loco que estoy en barcelonita barcelona sólo que estoy haciendo pero me lo estoy pasando de lujo de lujo sí hijas oye para que engañarnos no tengo ni idea así sí a ver aguja enhebrada con mis que me veis aguja enhebrada con mis 22 centímetros vale y ahora aquí a ver que no sé si me veis o no me veis bien cerquita del último lugar que hemos pinchado bien cerquita bien que no puedo ir así a la que repinchamos otra vez vale le pasamos así 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 veis y ahora le ponemos la medida del primer pelo a ver si lo veis desde aquí la medida del primer pelo esto lo voy a hacer hacer muy lentito este va a ser la medida del primer pelo del próximo pero luego cuando ya tenemos la medida puesta lo volvemos a pasar por el mismo lugar lo ponemos a pasar por el mismo lugar vale y tras pasamos la aguja entera así esto luego ya quito la aguja aquí quito la aguja y veis que queda este huequecito este circulín y lo vamos acomodando para que no se vea nada tiramos de los dos lados porque si no siempre se me va para el mismo lado y ves esto va a quedar una mono una monadeta así y ya lo tenemos de aquí queda tenemos esta medida para que más o menos quede recto veis quede recto vamos a hacer lo que podamos oye dentro de unas dentro de oye que en ese momento san josea tenía pero suficiente lío de cuidar del niño y de su mujer como para peinarse me tendréis y yo un poquillo despeinado un poquillo despeinado y ahora veis cuando vamos vamos teniendo porque aquí pues todavía nos queda ponerle hasta aquí más o menos pues ahora vamos teniendo pues cogemos un pelo de vez en cuando oye ahora le chuperreteamos la punta del pelo así chimpuni venga de hecho perreteamos la punta y a la le marcamos marcamos la posición del pelo donde queremos que vaya queremos que va que vaya aquí y al aquí que le que lo estáis viendo lo que estáis viendo veis por aquí así así ves hoy lo pasamos y ves ya se ha puesto así alineado y aquí lo tenemos que volver a pasar ya se me ha descochurrungado os he dicho que no me gusta mucho enhebrar vamos a tener que buscarnos algún invento enhebrador creo que tengo algún enhebrador por aquí ahora voy a buscar si lo encuentro cerca voy a buscar por el otro día a ver para por aquí veis pasamos dos vueltas dos vueltas poca fuerza compraros esto si no tenéis os voy a poner un enlace con si en el amazon para que lo compraros como va de lujo hijas sí sí y esto aquí el nudito para disimular los colorcillos ves así que hemos nada y ya tenemos el pelo puesto a veis que bien me vamos a poner estos pelos antes dejarme que mire si tengo algún enhebrador porque me ha regalado una cosita hijas me regalan cosas somos majas la gente me han regalado una cosita vez todo esto me han regalado sí y este de aquí algo le va a venir no si un marcador de vuelta que también me hace gracia yo yo no uso de esto pero bueno es divertido a ver mirar con un montón de agujas a pero son sin punta bueno es igual le perdono mirar un dedal pero yo tengo los dedos muy gordos un dedal de estos de ay y vas a un montón de cosas me han regalado que bien a ver mirar también me han regalado de estas de estos marcadores de vueltas estos no son de mi muy santo de mi devoción me gustan más estos estos para para dos agujas para hacer trencitas en dos agujas ay ay esto no son no ya me había emocionado y mirar me han regalado una puntilla a ver cómo se abre esto ah no me acuerdo así jajaja y esto es majo que majas han sido conmigo y esto ah bueno más cosas para oh pues no hay digo igual había aquí pues no hay hijas me han dicho que es el set básico para las para la gente que le gusta el este la mitad de las cosas las tengo en la tiendita pero bueno que les voy a decir les voy a dar las gracias y ya está ay esto es un medidor de ganchillos ay que gracia un medidor de grosores de ganchillo ahora os enseño esto de aquí veis teóricamente el mío es un 2,25 oye pues no pasa por aquí como lo mide esto ah no sé cómo se mide ah no sé cómo se mide porque sale uy 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 no me líe no me líe que estaba yo concentrada en otra cosa hemos visto leinas que majas que son ala ya lo meto para adentro otra vez igual algún día me veis con esta puntilla tiene muy buena pinta a ver esto también se podría hacer con el ganchillo pero por qué lo estamos haciendo con agujas porque con el ganchillo seríamos más bruscas y con las agujas veis podemos coger solo trocitos esto con un ganchito con un ganchillo no se puede hacer vale pues como como con un ganchillo no se puede hacer coger tan poquito habrá cogido mucho pero podemos coger solo la mitad o menos vale así vale y esto con un con una con un ganchillo no se puede hacer se tiene que coger todo entero venga va otro trocillo venga aprieta pasa si vosotros os animáis y lo queréis hacer con el ganchillo pues con el ganchillo pero yo creo ya os digo que con el ganchillo no nos va a no os va a venir bien venga 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 que no se me deshaga que no se me deshaga ay que justico le ha ido le ha ido chaqueta de guardia bueno es igual así no se le dais a nadie aquí tengo un boñigo que le voy a meter ea 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 que no la he liado que no la he liado demasiado solo un poco a ver esto lo voy a poner en su sitio claro no puedo tirar mucho porque le he liado un poco y se me ha abierto a la mitad bueno yo ya me entiendo pero veis otro trocito reinas hoy paciencia tomar mucha paciencia conmigo porque nos toca hacer esto nos toca hacer esto con dos días de hacer esto ya está eh lo demás ya es que claro ahora no tengo tiempo de grabar ay de madre del amor hermoso no 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 esto con un ya os digo hoy estamos para vosotras en domingo ya espero que sí que ya sea domingo si no me llega no me llega no me llega y se me deshace cada vez veis si lo dejáis así se ve y no hace no hace bonito entonces le volvéis a pasar y ala a media altura y ala a media altura ay que estrés de hacer esto de qué cuántas tengo bueno nos vamos a convertir en maestras del de las de la aguja eh paciencia 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 que es la madre de la ciencia venga solo la mitad como antes solo la mitad no me deja uno por pasar no pasa nada como se tiene que deshilachar ala así ya tenemos otro trocito ya tenemos otro trocito así se ve mucho este de antes así veis queda una monada pero reinas esto es de paciencia de chinos esto es de chinos igual me voy a hacer otro bueno pues esto es de chinos y mientras voy haciendo esto pues os voy a contar algo no se me ocurre ahora en este momento que contaros pero ya iré pensando ay hombre no se me ocurre que contaros no se me ocurre que contaros por dios pero si ya somos cinco mil respiro y lo vuelvo a gritar ya somos cinco mil y ahí y poca chicha sigo teniendo reinas mías cinco mil esperar esperar no puedo ahora ay ay dejarme que respire así esto que se le venga para delante que no se le venga tan para delante que si no se le va mucho cinco muchas gracias muchas gracias a todas las que me veis sí muchas gracias porque tenéis una paciencia jas mías tenéis una paciencia si mira como hoy que nos vamos a pasar todo el día poniéndole pelo al asunto pero qué pelo que le estamos poniendo eh reinas qué pelo es precioso y sí que me tenéis que aguantar a mí un poquito mis charletas pero luego vuestras muñecas van a quedaros tan preciosas a partir de ahora que le vais a poner este pelo a todas las muñecas que lo sé yo bueno todas las muñecas pequeñas que reinas me lo esto me lo vais a agradecer de por vida de por vida o sea que monino que monino ahora del otro lado así es un trabajo de chinillos de chinillos vamos como mínimo como mínimo de chinitos pero hoy toca pues sí sí somos cinco mil el estoy bien hoy es viernes para mí el jueves todo el jueves mirándome el el este el youtube y no crezca y no crecía no crecía no crecía no crecía yo pero qué está pasando qué está pasando ni un solo suscriptor y no un solo suscriptor estuve todo el jueves por la tarde noche mirándome lo y 4.996 4.996 4.000 mirar que cada día son aproximadamente 10 suscriptores más o menos 10 suscriptores que os suscribís a mi canal pues ayer no hubo manera no hubo nadie se suscribía el 4.996 4.000 ay que no se salía ese número digo qué número que me está tocando lo botete este número 4.996 uy qué horror al final digo bueno pues me voy a dormir porque estaba un poco obsesionada también os lo tengo que decir sí porque me hacía mucha ilusión llegar o por un lado me hacía mucha ilusión ahora veis qué tontería ahora ahora os vais a reír de mí pero por un lado me hacía mucha ilusión terminar el verano siendo 5.000 sí es una es una tontada es una tontada decírmelo pero me hacía ilusión terminar el verano siendo 5.000 ves que le vamos a hacer yo soy un poco así bueno un poco no soy muy así uy mi cachis ya se me ha desmadrado el asunto bueno no pasa nada pues me hacía ilusión ves hijas todo el mundo tiene sus ilusiones y la mía era esta y la he cumplido por un pelini eh por un pelini que la he cumplido porque ya os dije en su día que mi primera ilusión del llegar a los 5.000 era para el 17 de agosto pero hijas para el 17 de agosto no ha sido ha sido para el qué día es hoy para mí 8 sí creo que es 8 7 8 no lo sé qué día es 7 7 7 de septiembre casi un mes después y por qué lo quería para el 17 de agosto pues lo quería para el 17 de agosto porque era el aniversario del canal y hacíamos 4 años sabéis que cuando hagamos 5 años vamos a ser 10.000 como mínimo 5 qué pasa aquí ay me pego unos sustos cada vez que miro la pantalla venga 5 años 10.000 seguidores como mínimo y esto lo digo hoy que que para vosotros es domingo 9 y así chimpun 9 de septiembre dentro de un año menos de un año vamos a hacer más de 10.000 lo he decidido lo que me ha costado 4 años de llegar lo voy a hacer igual 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 en en unos meses porque yo lo valgo yo lo digo y me da la gana y va a pasar así sí 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 porque todas vosotras vais a colaborar que yo lo sé sí 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 vais a compartirlo me cago en sabastopol otra vez bueno no pasa nada sí vais a compartir mis vídeos para que todo el mundo lo vea si me veis en las redes sociales que estoy compartiendo algo me vais a decir qué bonito ester yo te sigo hablarme no el me gusta me gusta también va bien pero el hablarme también me va mejor oye estrategias hijas estrategias para que para que suba bueno y si no lo hacéis no pasa nada ya me encargaré yo solita de que esto prospere porque tengo muchas ganas mucha ilusión y me he hecho un autorregalo a mí misma conmigo misma que me ha hecho mucha ilusión pero no sé cuándo me va a llegar ya os lo enseñaré ya os lo enseñaré porque soy así soy muy soy tan así sí reina soy muy bueno raruna no pues es lo que soy ya me vais conociendo y este último me ha quedado muy torcidete al así ya me vais conociendo ya me vais conociendo pues me he hecho un regalillo ya llegará sí igual le vuelvo a poner 25 centímetros para que no se me deshilache tan rápido le voy a poner le voy a volver a poner 25 25 cada día hago una cosa distinta luego estos pelos van a ser unos largos unos cortos no hay manera siempre se me va a romper esto bueno no pasa nada a ver ponte en tu sitio ponte en tu sitio ponte muy bien pues esto cinco mil cinco mil gracias cinco mil cinco mil claro que sí el sorteo que os he prometido sí 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 y sí y sí y va a ser primero os decía va a ser solo nacional pero yo qué narices va a ser un sorteo internacional a ver el regalito del internacional espero que sí que funcione sí sí ¿por qué? porque como no puedo regalaros nada físico ay claro no puedo regalar nada físico porque no me va a llegar ay la uña la madre del cordero ah bueno no pasa nada bueno uy reina me estoy cansando mucho estoy haciendo mucha fuerza ¿qué os decía yo? ¿qué os decía yo? ah sí a ver este se lo voy a poner que es el último de 23 y luego le voy a hacer otro de 25 a ver a lo que íbamos esto también se puede hacer con el ganchillo y tal 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 pero ¿por qué lo estoy haciendo con con esto con aguja porque puedo como lo anterior puedo ponerlas más juntitas coger menos cantidad de ay de cabeza ¿entendéis? ¿me entendéis? pues y ¿y? ¿por qué no? ahora a ver que le pongo la medida de la cabellera a la sunti así y luego así vamos a tirar de aquí este diosillo esto a ver que estábamos claro este diosillo estábamos en lo del en lo del sorteo lo voy a hacer bonito pero es que estoy de vacaciones hijas estoy pasándomelo bien en Barcelona y no no puedo hacerlo todo no no me llega y y esto ya os lo explicaré mejor a partir del martes el martes os voy a explicar que como en qué va a consistir el sorteo os hago solo un avance ¿dónde tengo? ¿dónde tengo? aquí la cinta métrica si hija ay ay ya me he sentado encima ahora ya está pues os voy a hacer solo un avancillo para explicaros que va a ser un sorteo internacional venga lo pruebo en 25 ¿vale? otra vez a ver si en 25 no se me no se me escapa tanto la aguja y no sé hay un poquito más de margen o lo que sea a ver me acabo de hacer la medida y ahora así chis 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 ahora que digo de la medida bueno es igual esto son las fiestas del pueblo bueno del del diríamos del barrio donde vivo pero no es un barrio ya veis que no no tengo casas al lado no son las fiestas del camino para decirlo así porque compartimos todos un camino y el día del domingo hoy precisamente hoy hay la misa es la misa mayor misa mayor no sé si esto también se dice por aquí la misa mayor bueno pues esta misa se reparten unas midas medidas midas sí unas unas cintitas que pone el nombre de la virgen que tenemos nuestra por aquí que no le voy a decir el nombre no así así no pues ya está porque es la virgen el pueblo donde vivo se ha creado por porque está la ermita sí a ver si a ver a ver si vais a a ver si vais a comparecerme a casa que la tengo sucia no me vengáis a casa que la tengo sucia claro y me dará vergüenza no 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 es lo que toca yo os estaba diciendo ah una de las medidas no me hagáis mucho caso no está a ver volvemos a lo que os interesa sorteo sorteo es que voy de un lugar a otro eh os dais cuenta os dais cuenta empiezo una empiezo una cosa y luego no la termino vamos más o menos rectitos soy un poquito torcidillo de aquí pero bueno vamos más o menos rectitos aquí bien cerquita el uno del otro y así vamos haciendo a ver es que todavía no lo tengo muy claro pero tengo claro a ver tengo clarísimo lo que voy a sortear pero mega ultra súper claro una de las cosas que voy a sortear eh físicamente para las que vivís en España para las que vivís en España físicamente voy a sortear el nuevo color piel de sinfonía sí esto lo tengo clarísimo todavía no me ha llegado a mí todavía no me ha llegado a mí supongo que me llegará esta semana próxima tengo unas ganas de verlo locas color carne sí se lo han inventado pues este lo voy a sortear clarísimo y luego no voy a sortear solo un ovillo de sinfonía poca cosa solo un ovillo que es poca cosa pues vamos a sortear más ovillos más ovillos sí señoras como mínimo el sinfonía el este el mañana lo diré el el ovillo de color carne este lo tengo claro luego me hace mucha risa o me me haría gracieta sortear el color oxford porque como nos hemos reído tanto con el oxford que todo lo quería hacer con oxford 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 digo va pues sorteamos oxford sí me hace gracia tú y no sé cuál va a ser el tercer color supongo que a ver la idea tres colores sí voy a sortear tres un pack de tres ovillos sinfonía y luego voy a sortear más guata claro guata imaginaros ya visteis en el vídeo de ayer toda la que tengo la tengo que gastar en los sorteos no hombre no entonces voy a poner en el compromiso de regalaros un kilo de guata no la tenéis vamos no gastáis el kilo de guata vamos el kilo de guata es un colchón de ay un colchón perdonad es un cojín de matrimonio un cojín de matrimonio lleva un kilo de guata imaginaros no os puedo ¿dónde guardáis un cojín de matrimonio? ya está ya se me ha desenebrado sí ay qué bonito ay qué bonito oye está quedando una monadeta esto eh cómo vamos de tiempo no lo veo ay joselillo 25 minutos pero por qué 25 minutos San José que no lo ves que no no ayudas eh no ayudas que estaba explicando yo cosas que no te das cuenta te das cuín venga pues le coso estos aquí abajo para enseñaros lo más bonito ay pues tres la medida nueva pues estos van a ser esa es decir la guata y y y los y los tres ovillos yo había pensado la idea era un un ovillo de pues este eh un ovillo color carne que esto lo tengo clarísimo bueno quiero probarlo a ver si cuando cuando llegue no me gusta me va a llegar esta semana pero dudo que no me guste me lo han enseñado en fotos una de vosotras lo ha colgado en el canal de ahí en el canal en el en el en el en el en el grupo de facebook ha colgado el color y parecía bonito pues quiero uno de estos regalar uno de estos tengo ganas de verlo ya os he dicho y y luego el oxford me haría me haría gracia de regalar por todo lo vivido con el cojín de viaje y estas cosas hemos trabajado con el oxford con muchos proyectos ¿verdad? el oxford es el gris este oscuro marengo ¿vale? a ver que ha pasado aquí así pues con el oxford el gris marengo y luego el otro elegir que lo elija la ganadora este es mi idea y y luego la guata que supongo que serán dos paquetes o una cosa así para que o sea doscientos gramos para que podáis hacer muchos amigurumis muchos amigurumis sí sí esta es la idea para las las de aquí las las que vivan en territorio de España ¿vale? y ay casi pero no y luego digo oye pues si tienes servicios ¿por qué no haces un sorteo internacional? que para jolín para no decir que que no os tengo en cuenta que yo os tengo muy en cuenta reina mía pero no me llega el partner ay se ha soltado sí no me llega no me llega el otro día lo estuvimos hablando y no esto esto no trisca no el partner es el dinero que gano del youtube que gano una una millonada ay que tengo aquí en la uña gano una millonada pero no me da ni para un café bueno si para un café sí que me llega oye para qué engañaros sí para un café sí sí gano ahora en estos momentos estoy ganando unos 10 euros aproximadamente al mes ¿hais visto? ¿hais visto tanto trabajo y tanta historia para 10 euros? pero pero evidentemente no pretendo vivir de de esto pretendo que la gente me conozca que sepa lo buena que soy que me contraten las clases imaginaros que pudiese venir a donde estáis vosotras y hacer una masterclass de amigurumis hijas hijas esto sería la leche pues esto estoy creando mi marca personal para poder en algún momento u otro hacerlo esto esto molaría un montonazo y me encantaría poder hacerlo ay bueno llegará llegará un momento que lo podremos hacer sí ¿eh? porque con el rollo este de de la quedada que he hecho hoy igual he quedado yo misma conmigo misma o igual habéis venido dos o tres o no pues con esto de la quedada que lo anunciaba una me decía pues vente para Gijón otra me decía pues estoy en México pues otra vente para no sé qué ya me gustaría en Alicante sí hijas a mí también me gustaría cuando me llegue cuando pueda cuando sí y termino ya porque si no no hago este último y os explico el internacional bueno pues como soy una loca de la calle me he inventado hacer una clase personalizada online servicio online me tenéis a mí con vosotras online charlando lo que queráis espero que diga mi gurumis resolviendo vuestras dudas y si no tenéis dudas haremos tejeremos juntas tú me verás como yo tejo tú me verás como yo te veré como tú tejes igual hasta grabamos la conversación y sales un poquito en el en el en mañana lo diré pues sales un poquito en estos en algún tejemos juntas y que molaría si quieres esto si quieres siempre si quieres si quieres y pues esto y me ves una una videoconferencia tú y yo esto es lo que quiero sortear a que os haría gracia estaríamos veinte minutos media hora charlando pim pam pim pam pim pam como si fuese un tejemos juntas pero tú y yo que no molaría ya esto igual luego claro luego mi marido dice oye porque esto no se lo haces a las de aquí la gente de aquí solo tiene opción de oye calla que paro que he visto la batera treinta y dos pero como puede ser tan tarde esperar que os lo termino explicar en el ganchi daily ahora vengo oye pero como se me pasa el tiempo volando pues si no hemos hecho nada hoy ves esto esto me faltaba por unir aquí ves así mirar que mono espera que le pongo los pelos oye esto me está encantando es una monada me gusta mucho una combinación con la otra cada vez estoy viendo más a María cuando le pongamos la barba ya va a ser José esto José José Lini así o así con bigote no lo sé pero de momento es María de momento y lo veo monísima la veo la veo una monadeta de nena bueno vamos a ir viendo vamos a ir viendo mirad lo que nos queda todo en la parte de atrás toda la parte de atrás pero bueno que le vamos a hacer hijas de aquí ya se está ya se está juntando está súper juntito pero bueno llevamos un trocito tejido todo esto luego lo vamos a peinar ay me tengo que bajar ya os digo el peine de los pollos del niño sí cuando tiene piojos bueno es que en catalán se llaman pollos los piojos por eso he dicho pollos piojos piojos pues el peine es piojos queda una monada me está gustando mogollón mogollón y estoy para hacer a la virgen de pie menos problemas decírmelo vosotras decírmelo vosotras hay tiempo la idea para hacerla sentada está la tengo bastante clara no sé si os fijáis que si lo ponemos así que no lo veis si es ovalado o no es ovalado un poquito de base más ancha esto más bajito y luego hacerlo una hindi durita así yo creo que me podría salir bien creo creo esto también lo tengo mucho en la cabeza y creo que lo podría sobrellevar creo que sí pero bueno de pie sabemos que es una monada ¿no veis? que virgencita yo la veo virgencita esta ya sí y ya os lo he enseñado y a ver concentración pues la idea es esta y luego el marido me dice oye ¿y por qué a las españolas no les das la opción de que chateen contigo? ¿qué pasa? que solo tienen la opción de participar en el sorteo las de fuera de España y digo bueno pues no lo sé y estoy en esta duda y estoy en esta tesitura y todavía imaginaros ahora ya hemos llegado a los 5.000 ya sé lo que voy a regalar para para el para físicamente los tres colores de tres colores de sinfonía omega sinfonía y 200 gramos de de guatas solo por los tres colores o sea es decir 300 gramos que os lo digo de otra manera 600 metros ¿habéis visto? ¡qué barbaridad! 600 metros y es que esto casi es un kilómetro bueno casi es un kilómetro me he pasado pero más de medio kilómetro más de medio kilómetro sí sí de hilo mucho más de medio kilómetro casi tres cuartos bueno lo que iba esto para para las para los físicos para los productos físicos y luego ya os digo la idea es bueno tengo un servicio que ya no lo he publicitado todavía porque lo quería publicitar en septiembre porque me lo he inventado ahora este verano y lo estoy todavía estoy terminando de hacer probatinas muchas gracias me voy a callar pero muchas gracias por estarme ayudando tanto si una de vosotras me está echando un cable para que me salga bien si hijas mías un poco desastre y bueno pues esto el servicio está cuando ya está casi terminado yo creo que ya lo puedo empezar a a implementar y y yo creo que os puedo enseñar a todas si tenéis cualquier duda imaginaros un día que estáis en medio de un amigurumi y no sabéis cómo continuar y ostras pues allí me tenéis allí me tenéis y yo os puedo echar el cablecillo que queráis que no molaría no molaría aquí está aquí estoy yo para para ayudaros pues este este servicio ya está en la tiendita si vais a servicios online está allí en la en la tiendita y en breve empezarán a estar los patrones los patrones todos los patrones oye estoy de propaganda ahora todos los patrones que hemos ido haciendo este tiempo en los tejemos juntas estarán a la venta si no los queréis comprar os los miráis en el youtube que en el youtube son gratis si los si los queréis tener físicamente porque mucha gente me dice oye ya que tú lo has hecho pues ya que tú lo tienes pásamelo pues no ya que yo me lo he currado pues y me lo estoy escribiendo lo estoy escribiendo que es una monadeta sí lo estoy escribiendo paso a paso con fotogramas tendréis fotogramas de los vídeos para que quede bien claro todo me está currando uno hacer uno que solo he hecho uno de momento uno me ha costado un mes hijas me lo curro mucho me lo sí me ha costado un mes el marido dice pues ya puedes avanzar porque tienes que hacer muchos sí pues es verdad bueno esto sí a ratitos a ratitos a ratitos tengo muchísimas otras cosas que hacer pero esto también estará ahora no sé qué estaba contándoos ah me he espistado pues esto pues lo del lo del sorteo internacional va a ser este todavía bueno tengo claro cuál es la única manera en la que os puedo pedir vuestros datos y además jolines es que además es que además lo voy a hacer con lo de la newsletter de la tiendita guay esta newsletter es una newsletter semanal que todavía no está activa se activará mañana Dios mío no voy a llegar bueno se activará o mañana día 10 o el lunes día 18 no voy a llegar a ningún sitio bueno total yo espero que sí porque claro como he tenido fiesta loca el sábado y el domingo como el viernes no me lo haya currado pues no lo sé no lo sé porque para mí hoy es viernes no sé lo que voy a hacer esta tarde voy a hincar los codos e intentar activar la newsletter para el lunes no sé no sé bueno total pues esto newsletter que que es que es una newsletter yo os digo como te llamas solo hace falta que pongas yo me llamo Esther os digo yo me llamo Esther tú como te llamas entonces pues dices María Josefa Clara Petra lo que sea vale pues dices tu nombre y luego dame el correo electrónico donde te voy a enviar tres patrones cada semana tres patrones que no he tejido yo que no he tejido yo pero te envío los links para que los vayas los puedas ver tres patrones semanales semanales no semanales tres patrones y los vas a tener en tu esto en tu mañana lo diré los vas a tener a recibir en tu correo electrónico el rollo de la protección de datos una vez tú me envíes el correo electrónico te va a llegar una confirmación en tu correo electrónico que dice confirmación de no sé qué entonces tienes que apretar otra vez que sí que quieres protección de datos europea es una castaña y como la cosa es de Europa y los datos están en Europa lo siento chicas de fuera de Europa nos toca aguantar porque la ley europea es una caca de la vaca y si no me cascan un multazo por lo tanto reinas esto es uno y además que me ha costado una pasta saber todo lo que todo lo que sé y lo tengo que implementar oye lo tengo que implementar por eso el sorteo no lo hago desde Agumirumis porque Agumirumis no lo tengo bien arreglado para recibir correos electrónicos solo tengo bien arreglado para recibir correos electrónicos y tener datos vuestros en la tiendita entonces lo hago desde la tiendita vale pues me pongo tendréis una newsletter es decir ganáis todas todas tendréis una cartita mía semanal que como mínimo habrá tres patrones luego qué más habrá luego dirá te has mirado que estamos haciendo en el youtube esta cosa mírate este vídeo y luego supongo que habrá que tendrá pues oye que sepas que la sinfonía la tengo de oferta o que sepas que esta semana la oferta está en la guata o que sepas que esta semana la oferta está en los ojos de seguridad y que sepas que hemos implementado esto claro voy a poner un poco de publicidad de la tiendita pero vosotros tendréis tres patrones aaa o también os lo tengo que decir esto la ley de la protección de datos obliga a deciros para qué me quedo con vuestros con vuestros correos pues me quedo con vuestros correos para enviaros patrones gratis y para enviaros ofertas de de la tiendita que queréis esto bien que no queréis que solo os queréis suscribir a la newsletter para el sorteo y luego cuando se termine os desuscribís pues no pasa nada hijas mías apretáis al botón de desuscribir porque está faciliti facilitísimo de ver y ya está y ya no me enrollo más todo esto tendría que estar mañana preparado mañana para vosotras eh y no sé si lo voy a hacer mañana o lo voy a hacer para el no lo voy a hacer mañana no lo voy a hacer mañana no mañana os lo explico mejor porque estoy en viernes grabando para el domingo y yo supongo y yo supongo que el lunes voy a grabar para el lunes y os podré explicar que donde tenéis que apretar donde se que horror que horror reinas lo siento voy zapato y espardeña es que hay un dicho que dice pásame una sabata y una espardeña que voy voy mal 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 calzado voy mal calzado voy mal de tiempo me ha cogido el toro y además me voy de vacaciones bueno vacaciones de fin de voy a ir muy bajando os quiero mucho eh doce minutos charlando estos vídeos son eternos y necesito que se suban rápidos os quiero mucho ya os terminé de explicar total somos cinco mil fiesta loca que baje el confeti que venga la serpentina y toda la historia somos cinco mil gracias oye a la que se suscribió primero gracias a la que se suscribió segunda gracias a la que se suscribió tercera gracias a la que se suscribió cuarta gracias a la que se suscribió quinta gracias y ya paro porque esto lo tengo que hacer multiplicado por mil que fuerte somos cinco mil es una pasada somos cinco mil anteayer os decía que la escuela del niño tiene mil quinientas personas y lo veía una barbaridad pues imaginaros cuatro escuelas del niño qué fuerte qué fuerte es que es que no me hago la idea de lo que son cinco mil personas guau qué hay de cinco mil para que os podáis hacer una idea por ejemplo es que no sé mirar cuando compras grapas esas esas cajitas de grapas para la grapadora cuando compras grapas compras quinientas grapas y te duran y te duran oye pues diez paquetes de grapas sois diez paquetes de grapas parece mentira pero son muchas grapas eh pues igual son para cinco años de grapas pues a mí no me dura un cacharrete de estos de quinientas grapas igual me dura un año y ya está ya no desvarío más porque ya casi llevamos un cuarto de hora y yo bueno os quiero mucho me voy a centrar y pensar que hoy es domingo tengo el vídeo del viernes el del sábado y el del domingo este es el tercer vídeo que hago seguido todavía me queda el vídeo del lunes pero luego he pensado si tengo que explicaros cómo funciona la newsletter y todavía no la tengo hecha pues no puedo hacer el vídeo sep sep pues mirad este es el tercer vídeo y punto y se acabó aquí lo dejo por hoy ahora me pongo a hacer la newsletter ay que estrés ay que estrés hijas os quiero mucho ya os digo un cuarto de hora charlando besos y muchas gracias por hacer por hacerme tan feliz es verdad es verdad estos ratitos son un subidón pua tremendo y no solo estos ratitos de ahora que estoy grabando porque ahora estoy más o menos sola pero hijas cuando hago el rato de responderos entonces sí que estoy on fire sí porque estoy hablando con vosotras de verdad y me contestáis y eso me gusta me gusta muchas gracias os quiero una barbaridad y me voy a hacer la newsletter besis disfrutad hasta luego un cuarto y hora entero hala venga